Hoy las guerrillas y los criminales gobiernan un tercio del país y eso es lo que no le perdonan al presidente Uribe que con él Colombia se sentía segura, hoy siente miedo Durante su gobierno, presidente, 334 líderes sociales han sido asesinados y han ocurrido más de 170 masacres y tengo que decirle a usted, nos duele en el alma que por su indiferencia estén matando policías en el Cauca Usted presidente, usted presidente que lo dijo hoy, es hijo del M-19 yo creo que vale la pena reconocer el gran aporte que el M-19 le hizo a la constituyente entonces, ¿qué es lo que busca cambiar en ella? Si esta es una constituyente joven, es una constituyente limpia y es una constituyente producto de un acuerdo de paz nosotros no le jalamos ni a la constituyente ni mucho menos a ese cambio propuesto Si esta noticia le interesó o quiere conocer más no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!